que tal amigos de cine gamers y bienvenidos a un nuevo vídeo de lego de hobbit con su buen amigo peter que estamos en el episodio número 14 si no me falla la memoria este es el penúltimo del modo historia el modo del negromante es el que vamos a hacer ahorita entonces recuerden que lo estamos haciendo al 100% como lo dice el título en la descripción del vídeo pueden ver el momento que tomo cada uno de los ítems divididos por cada una de las zonas donde está son tres zonas entonces si tú ya tienes la mayoría y sólo quieres irte a un en específico adelante lo puedes hacer en el caso del ítem que yo ya tenía que sería el miniquit usando la magia de la edición si les voy a mostrar cuando lo tome del modo historia así que no se preocupen voy primero a limpiar un poquito esta zona para que podamos avanzar un poquito más rápido con lo que van a ser los coleccionables porque recuerden que también es una especie de wall truck y antes de tirar ahí la magia lo cual podría ser un poco riesgoso ya estamos aquí de regreso en donde inicia el capítulo y nos vendremos para acá atrás donde veremos que está nuestro primer coleccionable cuál es el esquema de instrucciones necesitaremos a un arquero de preferencia un elfo porque son súper ágiles y te ahorras muchos problemitas que luego puedes tener con otro personaje y simplemente tienes que ir manobreando hasta llegar a la parte de acá arriba y con eso ya tienes el esquema que nos va a dar una armadura de mithril entonces pues bien por eso después de eso vamos antes de ponernos con esa diana que sé que la vieron ahí pero para que hagamos las cinco dianas de jalón y siendo que dos van a estar en la otra parte de este nivel vamos primero aquí a usar a dory para poder jalar este punto y la verdad es que no me puse a investigar cómo a jalar la fichita que hay ahí pero bueno ya cuando tienes el imán de las fichas es increíblemente sencillo de todas maneras se puede hacer este nivel sin tanto problema vamos a pegarle ahora sí a estas dianas que les había mencionado son un total de 5 3 las vamos a poder encontrar aquí y las otras dos van a estar en la siguiente puerta pero ya no podemos regresar aquí entonces pues no podía irme para allá y luego regresar a agarrar algún miniquid o demás cosilla extra que hubiera no entonces ya con eso este le damos y con eso ya son 3 le damos con el mago aquí y vamos a resolver primero esta parte entonces todo se puede volver un poquito más largo de lo que ustedes están acostumbrados pero bueno vamos a destruir tenemos que con el buen radagas aquí hacer lo nuestro para poder curar obviamente como también tenemos al gandalf podemos tirar esa parte con la magia pero a los animales y es sí o sí con radagas entonces ahí tenemos a este pájaro paloma que parece ser más tirándole a una paloma el otro está también aquí cerca sin hacer nada del otro mundo aquí está como pueden ver lo curamos o la curamos hoy le curamos como están estas cosas de la inclusión hoy en día y ya con esto vamos a armar este de aquí tenemos que armar 3 con esto creo que ya tenemos para armar esto que vieron las escaleras entonces ya con las escaleras ya tengo para hacer las otras dos dianas que hacían falta entonces he hecho esto una de estas dos dianas la vamos a encontrar como pueden ver justamente aquí espero que sí se note está ahí enfrentito y enfrentito nada más que el tristemente luego como que no quiero apuntar bien y tienes que estar aquí medio calculando te moviéndote un poco a la izquierda un poco a la derecha moviéndote un poquito más hacia atrás y seguimos seguimos hasta que nos deje entonces ya a esta altura ya me dejó 4 de 5 vamos por la otra que va a estar de este otro lado sé que ahí en la pared del trazo hay otro coleccionable amigos pero ahorita quiero terminar de una vez las dianas claro si mi amiga tauriel no se cae entonces por aquí más o menos tratamos de dar un poquito por acá y bien ya tenemos ahora sí todos los coleccionables hay varios de este lado y hay varios del otro lado pero vamos a imaginarnos que hicieron primero lo de este lado entonces vamos a regresarnos acá obviamente que con nosotros es muchísimo más fácil con otros personajes hay que hacer como que doble salto para que entonces ya puedas venir para acá obviamente el doble salto es que caiga en ese salto y en el siguiente si sigues apretando el salto cae más alto y por ejemplo aquí no me deja pasar porque primero tengo que destruir todo esto que está acá por eso es que está molestón molestón pero poquito a poquito ya me va a dejar un poquito más nos vamos para acá y listo con esto ya tenemos el minikit de este lado si quieren pueden de una vez activar esto de todas maneras que no activamos el otro no hay tanto problema entonces pueden tener activados dos de tres y vamos a ir por el siguiente minikit que hay dos de este lado y además hay un tesorito el primero que vamos a agarrar va a ser yo creo que el de pues aquí vamos a ponernos y vamos a elegir un mago para destruir cuando nos acercamos la con la luz se enciende y podemos agarrarlo construimos este y cuando lo activamos abre la puerta para pasar al otro lado pero que vamos a agarrar los otros dos ítems que me hacen falta primero el minikit que va a estar por acá agarramos dos enanos para poder hacer esta combinación los que ustedes quieran incluso puede ser el mismo enano dos veces y una vez ya tomado y damos por el tesoro que va a ser el primero que vamos a tomar y va a estar aquí atrás nos ponemos al nigromante que en este no me acuerdo si era tan obligatorio que fuera el nigromante no lo que necesitamos una vez destruido esto es ponernos al señor bolsoni o del capítulo anterior ya nos ponemos el casco de buzos y con eso entramos en este modo de poder ver más allá de lo evidente desde aquí construimos este carrito de hot dogs y de ahí va a salir un escudo en forma de hot dog entonces ya tenemos esta parte silla y no ahora sí podemos pasarnos porque ya tenemos todo lo que estamos aquí simplemente es activar este umbral que tenemos de este lado deberíamos de tener cinco porque recuerden que yo también uno de la última parte llegan de tener el esquema y debían de tener un tesoro entonces es cinco esquema y tesoro por si ustedes van limpias ahí golpeamos y ya podremos pasar al siguiente lado acá vamos a hacer también una pequeña limpieza y aquí yo cometí un pequeño error que al final del día no es el único pero que perjudica es que no está jodí 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 entonces ustedes no hagan lo que yo hice ahí primero agarren todos los coleccionables este por ejemplo ya nos acercamos se cerró la puerta y hay dos digamos que manejillas que tenemos que jalar primero con este switch creemos esta puerta para poder caminar por aquí sin tanto problema y de aquí poder poner este que ustedes ven y con eso ya jalamos el otro les recomiendo que no lo toquen que este que lo dejen así y mejor empiecen a la parte ya del de agarrar los coleccionables de aquí porque si no va a salir este buen as rock y va a estar jode que te jode que te jode que te jode pero bueno ya aquí ya tenemos todo listo entonces bien lo primero que vamos a hacer es ponernos como siempre prefiero personajes ágiles y de este lado saltamos y saltamos y ahí está el minikit entonces ya tenemos el sexto luego vamos a ir por el tesoro que aquí si vamos a estar ponernos al señor oscuro o al rey oscuro más bien y con eso agarramos una espada oscura con esa espada lo que vamos a hacer es que nos va a permitir ponérsela a cualquier otro personaje y con eso ya poder pasar a zonas oscuras entonces eso también ya técnicamente ya tenemos todos los coleccionables necesarios para sin necesidad de estar buscando personajes simplemente si sabemos qué tesoro es el que funciona ya pasa al otro lado de aquí lo que vamos a hacer es abrir esta zona con metal necesitamos a zaruman o al tesoro que se pueda desbloquear con eso destruimos el metal una vez destruido el metal aquí hay varias cosillas que podemos hacer vamos a empezar aquí que aquí si es obligatoriamente un elfo por eso siempre 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 que vean estas como hojitas que están acá es porque a wibin estamos al elfo caminaremos hacia acá nos balancearemos y una vez hecho esto nos jalamos un poquito más para acá recuerden balancear así quedarse un poquito abajo como yo lo hice para que no como que se peguen con la pared y con eso ya tenemos al mini kit el otro mini kit que vamos a agarrar va a ser de aquí entonces ponemos esto de fuego también pueden ustedes elegir a sam o el huevo de dragón o otros ítems que ya habremos desbloqueado que también te permiten hacer el fuego lo que ustedes prefieran que se les haga más cómodo o más rápido y ahora vamos a agarrar el tesoro para esto necesitamos a nuestro personaje con resortera y aquí abajito tenemos unas flores que aquí están no se ven muy bien iluminadas pero cada flor tiene un color en el centro es verde y eso creo que no cambian las consolas entonces siempre es verde pero si a ustedes les cambia lo ponen del color que ustedes les pida acá es rojo en el otro debe ser azul que creo que sólo necesito hacerlo una vez y con eso ya aparece esta animación que están viendo y con eso ya tenemos aquí el tesorito que es un bastón de bastonera al menos así me parece acá ya tenemos en este momento ocho mini kits nueve en mi caso por el que ya había tomado antes ya tenemos también el esquema y ya tenemos tres tesoros antes de irnos a la otra sección y aquí pelear con Asrock el otro tesoro que me hacía falta estaba aquí abajito y aquí lo que tenemos que hacer es excavar que es lo que estoy haciendo con Philly o con un personaje que le quieras poner la pala nuevamente Bilbo de las dos formas que ya les había comentado antes que se pueden utilizar ya sea que se pongan al precioso o que se pongan este casco de bucear y una vez hecho esto bueno aquí ya no nos puede ver afortunadamente aquí armamos y ya tenemos aquí el mini kit una vez hecho esto ya tenemos este nueve mini kits en mi caso ya tengo todos todos los mini kits pero ahorita les enseño en la siguiente sección como se toma aquí es simplemente una pelea te agarra un personaje lo golpeas con el otro te salen trasgos hay secuencia de que de pegarle te vuelve a agarrar trasgos de si no es la gran cosa y en la siguiente zona es en donde vamos a ver lo que les decía de este que es una zona en donde no nos podemos quedar quietos es de estas en las que recorremos solo una vez entonces creo que se tienen que quedar pegados a su izquierda pero ahorita lo van a ver una vez que lo vencemos pasa la animación que aquí les corto y aquí fíjense bien por aquí está por aquí está aquí enfrente debe estar y ahí está ya lo agarramos entonces ese es el décimo mini kit si le quieren regresar y hacerlo en cámara lenta pasa en una cuestión de un segundo entonces es medio difícil y ya estamos en la última sección en esta última sección necesitaremos otra vez escarbar ya sea con filio con un personaje que yo le ponga una pala aquí va a ser un poquito complicado tampoco es así insufrible simplemente es un poquito complicado porque la cámara nos pone aquí como que en el centro y no nos deja ver bien entonces es un poquito complicado poder hacer esto de escarbar porque yo estoy escarbando en este momento pero ustedes están aquí con la cámara y yo no estoy obligando a que la cámara se vaya para allá es algo que hace automáticamente el juego entonces una vez que hayan escarbado van a encontrar este objeto que está aquí que vamos a poder lanzar y hay que lanzarlo a este árbol que está en la parte de acá arriba que otra vez no se ve del todo bien porque gracias cámara asquerosa que se está moviendo que es parte del juego y una vez que lo golpeamos con este objeto entonces ya cae el último tesoro y una vez tenido el último tesoro pues ya tenemos los 10 minikits tenemos el mapa de aquí y tenemos los 4 no, 10 minikits, el diagrama y los 4 tesoros de aquí ya simplemente hay que construir el... este bueno ahorita lo van a ver pero para construirlo van a tener que hacer lo siguiente van a ver que tiene esto que ven que es moradito así es lo que ven moradito y de repente es azul cuando es azul ustedes lo pueden bloquear cuando es morado no entonces cuando es azul como vieron ahorita yo pude apretar B apretar X después de apretar X entonces ya aparece esto que lo construyo utilizo el mago entonces aparece esta secuencia una vez hecho eso otra vez van a ver como bueno salen aquí unos enemigos vean como es morado eso no se puede bloquearse solo pueden como que ponerse este escudo pero no va a aparecer la animación que nos importa ahí está el azul ese es el que realmente importa aunque a veces cuando te están atacando y eso como que la animación aquí medio que se estropea un poco y no te deja hacer bien ahí está otra vez azul entonces ahora sí nos quedamos apretamos X en mi caso que sería creo que cuadrado en PlayStation y ya está ahí vuelve a aparecer algo que podemos armar lanzamos este rayo de magia y solo nos falta una última vez y volverá a ser exactamente lo mismo que las otras dos veces morado no os esperen hacer la combinación tiene que ser sí o sí azul entonces ahí está el azul nos esperamos ahora sí me salió a la primera apretamos X vuelve a aparecer que construir lo construimos ponemos aquí el rayo azul y bueno aparece la última cinemática y después de hecho acabamos el nivel y con esto ya solo nos quedan dos niveles para tener el 100% de los 16 niveles y espero que les esté sirviendo si es así ya sabes que ese pequeño like siempre se agradece un montón todo lo que haya hecho de Lego The Hobbit lo puedes encontrar en la lista de producción que te debe estar saliendo al final de este video y que también está aquí abajo en la descripción del video junto con otras guías de Lego que tengo que si las tienes esos juegos y te puedo ayudar pues bueno eso sí saqué todo lo necesario para platinarlo de aquí estoy poco a poco construyéndolo y bueno dependiendo de qué tan viejos es este video espero tener todo lo que tú necesitas para encontrar todos los coleccionables del juego en la tierra media divididos por secciones Bri, la comarca, Airborne y todos estos lugares pues bueno divididos por secciones para que sea más sencillo para todos y que no sea tan pesado y además que no sea un video tan largo para mí guías de los 16 diagramas que están por la tierra media así como los 16, no los 32 lagos rojos deben estar ahí mil gracias como siempre amigos yo soy su amigo Peter y los estaré viendo en cualquier otro video que tenga de Lego en general o cualquier otra guía que estén bien y hasta la próxima bye bye